hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión te traigo cinco trucos para salir rápidamente de épico sé que para muchas personas el reinicio de la temporada es completamente una película de terror porque le cuesta mucho y porque le salen muchos trolls a veces les toca emparejamientos así con gloria mítica en el equipo contrario y aquí en este vídeo te va tratando cinco trucos bueno en realidad no son trucos son algunos consejos y también un truquito que si les digo que lo va a ayudar bastante si tienen un historial así de derrota pues esto lo ayudan muchísimo a que tengan un historial así de puras victorias de puras rachas de hecho la racha más grande que he tenido de victorias en partidas clasificatorias ha sido de 24 imagínense tener 24 partidas seguidas de pura victoria yo creo que esto es completamente difícil salvo que lleves bastante tiempo o seas un jugador profesional es un poquito complicado para muchas personas ya después si siguen los consejos y este pequeño truco que te voy a dar créeme que vas a empezar a adorar un poco más lo que serían los reinicios de temporadas cuando empiezas a agarrar rachas de 8 10 12 partidas le agarras completamente el gusto a estos reinicios de temporada el primer consejo que le doy chico es que buscan un compañero que haya estado en el mismo rango máximo que has llegado o simplemente que tú sepas que sea muy bueno esto porque cuando reinicia la temporada todos están en épico y aquí los emparejamientos están un poco mezclados algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos buscando la partida el juego no le va a importar el rango máximo que hayamos llegado para el juego todos estamos en épico y todos tenemos el mismo nivel entonces qué es lo que pasa que a veces te pueden emparejar o glorias míticos en tu equipo como te lo pueden emparejar en el equipo contrario y obviamente si te tocan en el equipo contrario y a ti te empareja con un mítico obviamente que los glorias le van a pasar por encima porque tienen mucha más presión mucha más experiencia de juego yo mayormente juego con mi dúo él ha llegado a gloria yo también he llegado a gloria y en los emparejamientos a veces nos ponen ahí míticos y obviamente tenemos mucha más experiencia y le pasamos por encima así nuestro equipo no nos apoye mucho yo ganando mi línea llevando 5 kills él también ganando su línea llevando otras 5 killing en los primeros 5 minutos de la partida ya sabemos cómo apoyar al equipo y cómo apoyarnos mutuamente para ganar en las tfi esto obviamente nos ayuda mucho a ganar más partidas ahora cómo podemos aprovechar lo que serían los rangos a nuestro favor aquí es adentraría el pequeño truquito que le voy a dar apenas finalicen lo que sería la partida chicos vayan y revisen todos los perfiles tanto de sus compañeros como el equipo enemigo hayan jugado bien o hayan jugado mal simplemente se vienen ven su perfil ven el rango máximo que hayan llegado se ha llegado a gloria jugaba mítico en horario no lo bloqueen si está más bajo de ese rango chico bloqueen lo yo creo que ya todo el mundo sabe cómo agregar a la lista negra lo que serían los jugadores de esta manera nos quitamos de encima de que no lo vuelva a emparejar o sea si no los emparejan rara vez porque yo creo que me ha pasado como que bloqueaba a unas personas y como dos veces no lo han vuelto a emparejar pero la mayoría de las veces cuando están ellos buscando partida y nosotros buscando partida no los ponen en contra y obviamente que si no las emparejas del equipo contrario vamos a tener una mayor ventaja no digo que sean malos jugadores los que están en el rango de mítico pero obviamente como que no tienen tanta experiencia como lo tenemos la mayoría de que están en gloria mítica el siguiente consejo chico es que traten de aprovechar al máximo los pil o pe que no banean tras el reinicio de la temporada muchas personas banejan lo que quieren y mayormente suelen dejar personajes que están realmente fuertes libres de hecho ahí si les muestro un historial pueden ver que me dejaron a libre a hazlo me dejaron libre a mí cita e incluso el personaje del club es otro personaje que también suele ser muy baneado en gloria de hecho esta es una de las ventajas de ser multi rol no simplemente quedarse con un solo héroe quedando simplemente con un solo rol sino que aprendes a jugar con muchos personajes y al momento de que esos personajes están o pe y te lo dejan libre en clasificación tú aprovechas y lo saca y así aprovechas de asegurar la partida teniendo un personaje o pez el siguiente consejo chicos es que traten de aprovechar al máximo lo que sería de sacarles counter a los personajes ahí lo que he podido notar en estas últimas partidas que he estado jugando es que mucha gente juega sí o sí con su personaje fijo por ejemplo hay muchas personas que juegan gine entonces tú buscas jugar con personajes así con test de gine como show ruby estos personajes le puede hacer fácilmente conter al personaje de gine y el último consejo chico es que presiones mucho ahí te vas a dar cuenta de si son glorias si son míticos o si son leyenda mayormente si tú presionas mucho a lo que sean rangos así de leyenda y mítico como que suelen retrasarse mucho regalarte mucho la línea y también en una que otra situación suelen hacer errores gravísimos que suelen darte mucho la partida y bueno amigos esto sería todo en este vídeo espero haberte ayudado con lo que serían estos pequeños consejos para que puedas subir rápidamente de rango ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!